Y continuamos, continuamos chorrito A bailar, a bailar, a bailar El ritmo y el sabor Te lo traen Los poblanos Aunque parezca mentira Escuchen este corrido La triste historia de un hombre Que maldese a su destino Le desean cara parchada Puro por Dios se los digo Siendo niño lo marcaron Con un fierro muy candente Como animal lo dejaron Llevaban su mera frente La marca de un cruel bandido Que era el terror de la gente Se remontó a las montañas A madurar en su venganza Quería matar al bandido Que había marcado su cara La gente corrió asustada Al ver al cara parchada Un día bajó aquel poblado Y a su madre fue a buscar Y al estar entre sus brazos Se pusieron a llorar Madre de mi corazón Hoy me vas a perdonar Hoy me vas a perdonar Al que me marco la cara Yo lo tengo que matar Ya sabes como suena esto LFR Los patrones de este estilo A todo el mundo ha contado Que nunca tuviste madre Ese hombre que andas buscando Y que tú quieres matar Es tu verdadero padre Lo tienes que perdonar Perdónalo hijo querido Ahora es un pobre anciano Y llorando arrepentido Viene buscando tus brazos Lo quiso en su juventud Y Dios se lo ha castigado Viendo a mi madre llorando Lágrimas del corazón Y a mi padre arrodillado Inflorándome el perdón Los abrazamos los tres Luego me puse a llorar Porque conocí a mi padre Lo tuve que perdonar Lo tuve que perdonar Y a mi padre Y a mi padre Lo tuve que perdonar Y a mi padre Lo tuve que perdonar